No se vaya la angelina, que se venga un día. A ver, ¿a quién tiene retratada? Mira, dale. Ahí está, ahí la alba. Ahí, ya se retrató todo. Ey, para acá. ¿Quién es? Para acá, no está bailando. Dale, dale. Mírala, ya. Vaya, calma. Se ponen de payasa. Mira, ahí la tiene, ¿quién? Así soy yo. Dale, dale. La payapita. Dale, dale. Es la ira, ¿verdad? Calma. Es una mona de trapo que pone. Calmate, porque te están... ¿Qué le haces? Así soy yo. No vale que sea como yo. Yo no soy hipócrita, ¿verdad? Sí. Además, este es nuestro canal. Díganse. Dale, dale. No, mire. Mire, ahí está mal usted. ¿Qué sabe? Nadie... Cambia a nadie. No nos estamos burlando de ella. Esto lo hago yo para que quede en el recuerdo. Para cuando otro día nos acordemos lo que estuvimos conviviendo. Exacto. No por burlarnos, ni por reírnos. Sigue viéndome. Mira dónde está. Me sigue poniendo. Dale, dale. Y dale. Alma, te va a doler la pierna. Mira que ella que le va a doler la pierna. No me duele nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella es feliz. ¿Qué la quiere donde esté feliz o enojada? O amargada, díga. Dile, o amargada. ¿Para qué quiere una gente amargada? Sí. Pero regular no tanto. Ay, me parece como la... Y además ya le hizo como el pinche viejo ese. Yo voy con la... Pero no tanto. Ella es la rebelde. ¿Cómo es el dicho? Sí, ¿sabes quién la remegada? Tanto que queme al santo. ¿Usted cómo le caería a ella? Sí, así bien, así bien. ¿Cómo no? Bien repugnante, bien. ¿Y ahorita cómo le cae? Bien, porque está alegre. Porque es alegre. Y no nos estamos burlando de ella. No te desgreñes. Sí, porque me está tomando la cámara. Dice, mira la cámara. Si no, olvídate. Me manda la goma... Este... Hector Suárez. No me gusta. La otra vez en la casa estaba ahí en la computadora. Dice, no, peligro. Le dicen ahí a alguien conocido. Dice, hey, peligro. Carrera de comediante. Aguas, le dice mi marido. ¿A poco? Sí, así le dijo. Ya tiene mucho eso. Pues sí, le coca a tu mamá, pues. Ahí piensa que yo no lo vi, que sí le dijo a él. ¿Qué? Sí, porque le dijo a él, pues, sí. No, pero está hablando de doña Gómez y los bachos. Carrera de comediante. Es cierto. Bien aventado el saco, sí. No es cierto. Hasta el pelo está atrás. A lo mejor te cae con la alma. Y luego es Jorge Ortiz. ¿Cómo es Jorge Ortiz? Y luego la Castillo, ¿qué tal? Pregúntele. ¿Los conoce? Ya, eh. Y luego Chabelo, mi ídolo, Chabelo. Mi familia, Chabelo. Uy, Chabelo nunca murió. Es mi ídolo. Cada rato se moría y volvió a revivir. Oye, nomás se muere a alguien y le va a salir Chabelo. Ándale, ándale. Que es eterno, dice. Sí, porque vuelve a revivir. Según se había muerto y no era cierto. Javier López. ¿A poco ya murió Chabelo? No, hombre. No, hombre. Todo se muere menos Chabelo. Habían dicho que se murió, pero no. ¿Ves que cuando era niña estudiaba Chabelo? Uy, cuántos años que me había. Según dijeron. Pero yo digo que son puras mentiras. Chabelo. A mí me imagino que está bien. Oiga. ¿Usted cuando era niña ya estudiaba Chabelo? No, ya. No, desde cuándo. ¿A poco ya? A mi mamá. A mi mamá yo la revivo, eh. Póngale un 1.90. Le hago un facial. Le hago un facial. Y así le quito como 20 años. Nada más que no ha tenido el recurso. Como dicen los testigos. A mí también, doña, tú me están dando vueltas. La jovita. ¿Cuál es su artista favorita? ¿Su artista favorita era de Chabelo? ¿Cuál es? ¿Su artista favorita era de Chabelo? ¿Qué tiene Chabelo? ¿Era su artista favorito? No. ¿Pedro Infante va? A mí me gustaba ver, pero el Chabelo. ¡Ah, Chespirito! ¡Ah, pero ese es Roberto Gómez Bolaño! Roberto Gómez Bolaño. Ah, guapo, ¿qué? ¿Eh? Está guapo. Gómez Bolaño. No, me está grabando, ¿no? Sí, sí le está grabando. Sí. ¡Chespirito! ¡Chespirito! Va a salir en el canal 7. Va a salir en el canal 7, la voy a poner en mí. Hola, doña Francia. Cuando. Oiga, esta grava de ya, ya. Tiene que reconocer que ya se metió la uva. Que cuando está en la uva, olvides el vino aquí. No, aquí ahí te tiene bien grabado. Sí, pero ahí está. Oiga, Jonita. La uva, ¿sabes qué es la uva? Va a salir en la uva en un canal que es de YouTube, que se llama Los Plebes de Mazatlecos. Sí. ¿Quieres verlos? Le está diciendo. ¿Quieres ver que estamos bien grabados, bien quemados? ¿Cómo bueno? Como el que era que está súper quemado, igual que yo. Y gracias. Somos los tostados. Somos los tostados. ¿Era el desechable de nuestro pato? ¿Era el desechable de nuestro pato, doña mujer? Sí, usted me lo tajó y se equivocó. ¿De dónde? ¿De la dulcería? ¿De la dulcería? Era en vaso normal y lo traje de gelatina. ¿Quién más paga los impuestos? Estos son de gelatina. Los Plebes de Mazatlecos. Los Plebes de Mazatlecos. Los Plebes de Mazatlecos. Nuestro canal. Peña Nieto. Ah, qué bueno para que oigan la canción de la Virgen el día 12 de diciembre. ¿Cuándo fue? Después de los 15 años. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Es así con todo gusto. Pero ahorita ya llegó la Jocelyn. ¿También vas a salir? ¿Vas a salir también? ¿Vas a salir? ¿Estás grabando, Jocelyn? ¿Estás grabando? Jocelyn, vi que vino un gringo. Tienes esos locos tan protegedores y tus manos juntas con muchos milagros. ¿Por qué hacía falta para un gringo? ¡Déjala! ¿Están hablando? Es que agarraste la grabación a medias. Ya le gusta que le toman... No, agarró la grabación a medias. Fíjate que se están hablando. Está como el que sale con el... La matraca, traca, traca. Por eso la despensa quiero hacer a las 9, ¿no? De 9 a 10. ¿Estefani? ¿No me llamo así? ¿Cómo? ¿Tomacín? Tampoco. Tampoco. ¿Cómo? ¿Tonal si no tomas sin? ¿Te aliviaste con esta tomada? Sí. ¿Tonal si? ¿Se vinieron? ¿Por qué? Es el significado de la elección de Guadalupe. Dejara que venga su asunto. Pero como... Viene aquí con la... ¿Cómo yo?